¿Qué quiere decir el tercer templo? Desde la destrucción del segundo templo en 1870, los judíos religiosos han expresado su deseo de ver un tercer templo siendo construido en la montaña del templo. La oración por esta causa ha sido parte de la tradición judía. Tres veces al día, los judíos prestan sus oraciones, a pesar de que no está todavía construido, pero está en el proceso de ser edificado, como decía Apóstol Nevy. La noción y el deseo de ese tercer templo es sagrada. En el judaísmo, hay una arquitectura con exactitud de cómo va a ser el tercer templo que vamos a tener que viene de la visión del profeta Ezequiel que vemos en Ezequiel capítulo 40. Pero lo que es realmente significativo acerca de esa visión es el tour que se le dio a través de esa visión. El tour de esta visión tenía una visión que él lo podía una medida en sus manos, un cordel de medidas en sus manos y la visión era muy específica para la casa de Israel. Esta guía con una apariencia bronce en Ezequiel 43 era conocida como el Mesías mismo. De la que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículos hasta el 15 nos dice que su cabello era como blanca lana y que sus ojos eran como llamas de fuego y que sus pies eran como bronce bruñido. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es que nuestro Mesías judío está mostrando una visión a la casa de Israel y también al Israel biológico y también a nosotros los que así hemos sido injertados en ese árbol de olivo para que nosotros miremos hacia y esperemos porque es una visión de expectativa y esperanza. Entonces, es bíblico orar por la construcción del tercer templo. El verdadero desafío en esto de aquí es ¿qué ¿por qué es que tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? Lo que oramos de manera específica va a ser desafiante por la verdadera manera como nosotros interpretamos el templo. siendo hecho de manos de hombre o el templo de Dios que va a ser transportado aquí cuando nosotros veamos la nueva Jerusalén. Esa debe ser la manera específica como debemos orar es desafiada por el proceso de la construcción y la localidad exacta porque muchos estudiosos bíblicos creen que es muy relevante la corriente geopolítica en la posición del domo de la roca que está ahorita mismo controlada por el pueblo musulmán. Es importante conocer aquí que el domo de la roca está ubicado en la montaña del templo y no viceversa. Dios está buscando por atalayas que estén en las paredes de Sion con detalles específicos asignados para este templo porque mientras vemos que se acerca el final del tiempo que empezó desde 1948 cuando Israel se convirtió en una nación tenemos que tener cuidado con las profecías bíblicas que profetizan la abominación de lo sagrado y la primera abominación de la desolación que se llevó a cabo en el 156 a.C. donde Antioquía hizo sacrificios al dios de Zeus en el altar antes del templo de Jerusalén pero aquí Jesús está hablando acerca de nuestro futuro así como nos habla a nosotros algunos piensan que esto fue ya cumplido en los 1970 cuando Jerusalén fue destruido por los romanos otros creen que todavía esta profecía tiene que ser cumplida al final de este tiempo como lo dijo el apóstol Pablo por eso es que cuando oramos aquí en la tierra oramos que sea en la tierra así como es en el cielo que su reino venga y su voluntad sea establecida Amen Aleluya Amen Amén